Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de las infecciones de la piel. Sí, son varias. Son bastantes, ¿eh? Y vamos a tener que atenderlas fortaleciendo la piel. Bueno, algunos otros recursos que tenemos que utilizar en acciones terapéuticas para que no haya más infecciones. Y además, la piel se muestre más resistente, que rechace ese tipo de infecciones que son generalmente oportunistas y que llegan cuando uno menos piensa. Bueno, habrá que considerar que la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo. ¿Cuál es su función? Su función principal es proteger nuestro cuerpo de infecciones. Bueno, algunas veces sucede que la misma piel se infecta. Sí, curioso, ¿no? Esa envoltura corporal llamada piel, que nos está protegiendo, nos está aislando, nos está encapsulando para evitar, pues, que los grémenes penetren y que, pues, causen destrucción, causen mal obra. Ahora, esa misma envoltura, esa misma protección, ese mismo escudo, se infectan. O sea, al tratar de detener a los gérmenes, pues, de momento estaba fragilizada por alguna circunstancia y ¿qué pasó? Cuando se infectó, se infectó, pues, ya se enfermó. Sí, porque las infecciones de la piel, vamos al punto, son causadas por una amplia gama, amplia variedad de gérmenes. Y aquí, pues, tenemos que hay variedad en signos y síntomas de acuerdo al germen, de acuerdo a la extensión de la infección, en fin. Sí, pero aquí, pues, el propósito principal es, desde luego, atender las infecciones, pero, pues, dejar, una vez combatidas las infecciones y erradicadas o sacadas de nuestro cuerpo, pues, dejar la piel bien fortalecida, ¿no? De tal manera que siga cumpliendo con su función de protegernos con, pues, todos los elementos que contiene, en ayuda, en favor de que no haya infecciones. Bueno, hay varios tipos, ¿no? Diferentes infecciones de la piel, vamos a mencionar algunos. Las infecciones bacterianas de la piel, las infecciones bacterianas de la piel, bueno, la palabra lo dice, ¿no? Son bacterias. Con frecuencia empiezan como pequeñas protuberancias rojas que lentamente van aumentando su tamaño, de que, pues, se convierten en ampollas o vesículas y, en fin, son de varios tipos. Vamos a mencionar algunas, celulitis, forúnculos, incluso la lepra, ¿eh?, impético. Si a veces pensamos que este padecimiento bíblico, pues, ya no aparece en nuestros días. Sin embargo, pues, sí, aún aparece y hay que ver su origen. Cuando estamos utilizando los recursos de herbolaria, pues, aunque tenemos una acción terapeuta que se llama acción antiséptica que combate cualquier tipo de infección, en algunas ocasiones, de acuerdo a los síntomas, de acuerdo a los signos que tiene la persona en su infección, determinamos, ¿verdad?, qué tipo de padecimiento y, por lo tanto, qué tipo de germen provocó ese padecimiento. Y utilizamos ya directamente plantas antibióticas, plantas antibacteriales, pues, que es lo mismo. Utilizamos también antivirales para combatir virus, plantas antifúngicas, que es para combatir hongos y levaduras. Y también utilizamos diferentes recursos para acabar con las infecciones de insectos, ¿no?, de algunos bichos, ¿no?, que pululan por el cabello, por la piel o abajo de la piel. Pero, bueno, aunque utilizamos este recurso, a veces tenemos que reforzar. Cuando son, por ejemplo, piojos o son ácaros, también tenemos que utilizar un recurso adicional. En fin, de todas maneras, podemos nosotros agregar a nuestra formulación diferentes acciones terapéuticas. En este caso, pues, atendiendo a los factores que inciden para que, pues, se haya provocado el padecimiento o bien, pues, el sistema inmune, ¿no?, que tenemos que buscar plantas inmunostimulantes porque, desde luego, ya hubo un descuido, ¿no?, del sistema inmune porque, pues, no estaba suficientemente fuerte o alerta o... No importa, de todas maneras, habrá que agregar plantas que tienen esa función muy específica de inmunostimular, o sea, fortalecer, tonificar o darle más recursos al sistema inmune. Bien, infecciones virales, bueno, conocemos bastantes. Puede ser la culebrilla, así le llaman también al herpes zoster, culebrilla, varicela, verrugas. También las verrugas son parte de infecciones virales, el sarampión. Algunos otros padecimientos que sufrimos en las manos, en los pies, en la boca. Esas son infecciones virales. Hay infecciones fúngicas de la piel. Están causadas, desde luego, por un hongo, una levadura. Esas infecciones se desarrollan principalmente en las áreas húmedas del cuerpo, como, por ejemplo, los pies, las axilas. Algunas infecciones no son contagiosas, otras sí. Usualmente no son mortales, pero, sin embargo, pues, si pasa a la sangre la infección, ahí, pues, se cataloga de diferente manera, porque sí pueden ser funestas cuando pasan las infecciones de la piel a la sangre. Bueno, infecciones fúngicas, es el caso del pie de atleta, de alguna infección que llamamos micótica, tiña, hongos en las uñas, candidias, que puede ser también oral, incluso en los pequeños, dermatitis del pañal. Esa es una infección fúngica, la dermatitis del pañal. Ahora sí vamos a tener que mencionar las infecciones parasitarias de la piel. Pues son causadas por un parásito, o sea, vive a nuestras expensas el bicho. Y estas infecciones pueden propagarse más allá de la piel, les digo, hacia el torrente sanguíneo o hacia los órganos. Entonces, aunque una infección parasitaria no es mortal, sí puede llegar a ser muy molesta cuando, pues, cunde por todas partes, como es el caso de los piojos, de las chinches, de la sarna, de algunas larvas, sí, en la piel exactamente, donde van a ovopositar, ¿no?, a infectar, o sea, reproducirse, ¿no?, bastamente. Bien, pues los síntomas siempre es importante, ¿no?, para ubicar bien el padecimiento, tener conocimiento de signos y síntomas, pueden variar, ¿no?, vimos porque, pues, son diferentes vectores, diferentes gérmenes que están infectando, pero incluyen generalmente irritación de la piel, erupción, ¿verdad?, una erupción que a veces es muy vasta, puede ser picazón, dolor, sensibilidad, puede ser ampollas con pus también. Ahora sí hay que atender pronto porque entonces a veces no mejora por sí misma, al contrario, van peorando progresivamente. Y bueno, siempre el estado de alerta, ¿no?, de que puede ir hacia el torrente sanguíneo, y sí, ahí sí puede convertirse en mortal, hay que atenderla pronto. Las señales de una infección grave pueden ser ya cuando hay pus, cuando hay ampollas, cuando hay desprendimiento o agrietamiento de la piel, cuando la piel ya tornó a oscura, o tiene una apariencia necrótica, o sea, como que ya de piel muerta, o bien la piel se va decolorando, el dolor muy intenso, bueno, pues ya es una situación que amerita atención pronta. Ahora, la causa de la infección de la piel, pues, depende, ¿no?, mencionamos, del tipo de infección. Una infección bacteriana de la piel, bueno, ocurre cuando una bacteria entra al cuerpo a través de una ruptura en la piel, como puede ser un corte, un rasguño, una escoriación, por ahí penetra. Por eso es que, aunque sea un pequeño rasguño, incluso de mascota, hay que atenderlo seriamente. No es el rasguño en sí, decimos, no es que se me salgan las tripas por ahí, no, es que aprovechan la ruptura de la piel, los gérmenes que van a causar infección en el torrente sanguíneo, los órganos, y eso sí es serio, eso es grave. Por eso es de que inmediatamente que uno tiene una ruptura en la piel, pues, hay que atenderlo pronto. No es que se exagere, sino que es necesario, porque es puerta abierta a todo tipo de germen. Tener un corte o un rasguño no necesariamente significa que vamos a desarrollar una infección de la piel, pero hay que tomar en cuenta que sí incrementa el riesgo, sobre todo cuando uno tiene un sistema inmunitario debilitado. Bueno, hay que recordar también que un sistema inmunitario debilitado puede ser resultado de un padecimiento, o puede ser también el efecto secundario de un medicamento. No hay que descuidarse. Causas de una infección viral de la piel, bueno, los virus más comunes provienen de algunos grupos ya conocidos, proxvirus, o virus del papiloma humano, o virus del herpes, infecciones micóticas. Tiene que ver también con nuestro estilo de vida, porque eso puede incrementar cuando es incorrecto el riesgo de una infección micótica. Por ejemplo, si experimentamos varios episodios de la infección llamada piel de atleta, o pie de atleta, que según donde dé, ¿no? Piel o pie de atleta. Si uno es corredor, si la persona suda mucho por esta condición, pues los hongos van a crecer con frecuencia en ambientes cálidos y húmedos, y el cuerpo se presenta muy bien, digamos, en sus pliegues de los dedos, de la axila, de las ingles. Usar ropa sudada o húmeda es un factor de riesgo para infecciones de la piel de este tipo, ¿no? Fúngicas. Ahora, una grieta o un corte en la piel, ocasionado porque uno se rasca, ¿no? Ansiosamente se rasca. Se araña con las mismas uñas propias, ¿no? Se hace una lesioncita, una ruptura en la piel y por ahí pues penetran también bacterias que están ahí acechando, ¿no? Entonces ya tenemos una infección que ya se complicó porque era inicialmente superficial en la piel, una infección fúngica y ahora resulta que porque hubo agrietamiento o ruptura de la piel por el rascado, pues ya tenemos una infección aparte y en el mismo sitio que es de bacterias. Así es como penetran. Bueno, ahora una infección parasitaria de la piel. Son insectos diminutos, ¿no? Son incluso organismos que excavan debajo de la piel a centúneles. Ponen huevos, pues sí causan una infección parasitaria de la piel. Escabiosis, entonces lo que utilizamos es contra este tipo de padecimiento, ¿no? Y entonces pues agregamos a la fórmula si es que es este tipo de situación además de la infección, la infección, o sea, puede ser una infección de otro tipo por otro germen pero aparte puede ser por un parásito, entonces la fórmula tenemos que hacer un poco más potente, ¿no? para que la persona utilice la fórmula también por fuera ya sea en compresas, en baños de asiento o bien pues enjuagues bucales, lo que sea que se necesite, la planta está dispuesta en una sola fórmula para que acabemos con el tipo de infección que la persona ya esté padeciendo que vimos que no solamente tenemos que atender una sino que a veces tenemos que atender varias a la vez varias de estas infecciones por lo tanto en la fórmula tenemos que agregar lo que se vaya necesitando bueno pues así funciona y pues analizando pues lo que provoca ya vimos algunos síntomas muy interesantes ¿no? y pues este tipo de infecciones de la piel algunos síntomas por ejemplo de celulitis que pueden surgir pueden surgir de manera gradual o pueden surgir de manera repentina ¿no? pues hay enrojecimiento de la piel hay dolor hay sensibilidad o sensación de calor cuando se toca la piel afectada se inflama el área afectada también ¿cuáles son los factores de riesgo? pues la lesión que les platico ¿no? la ruptura de la piel o bien ya hay una afección previa como el pie de atleta o el eczema hay una inflamación crónica de las piernas o de los brazos porque a veces así sucede ¿no? que la persona esté inflamada tiene retención de líquidos o bien una mala circulación hay que activarla o bien la persona tiene obesidad o tiene diabetes todos son factores de riesgo hay que atenderlos en la formulación para que esas imperfecciones alteraciones infecciones de la piel pues se combatan al mismo tiempo de un solo jalón como decimos bien vamos al corte regresamos bien continuamos estamos desde luego platicando acerca de cómo atender nuestra piel exactamente para que pues tenga mejor aspecto sea más resistente más fuerte nos proteja mejor porque es la envoltura del cuerpo que va a protegernos de que no nos infecta o sea que no penetren al interior a nuestros órganos pues que no penetren esos gérmenes que van a causar infección daño entonces pues utilizamos estos recursos de las plantas ¿no? hay que utilizarlos porque pues la piel ¿sí? debe de estar siempre a tono debe de estar siempre apta para la defensa hay riesgos ¿no? infecciones de la piel entonces pues hay que evitar los riesgos por ejemplo cuando uno tiene mala circulación ese es un factor de riesgo ya vimos cuando hay diabetes cuando la persona con el paso del tiempo pues no tiene tratamientos para hacer mejoras en su piel o sea para la persona que es un adulto mayor también padecen padecemos más riesgos de infecciones de la piel también la persona que tiene algún padecimiento del sistema inmunitario pues desde luego ¿no? que falta el escudo protector hay sistemas inmunitarios debilitados debido a otros tratamientos como la quimioterapia algunos medicamentos que bajan sus defensas también para las personas que permanecen en una posición durante mucho tiempo por ejemplo se tiene que estar acostado o si la persona tiene restricción de movimiento lo que sea pues es igual eso afecta ¿no? también si la persona está desnutrida fíjense esto a veces hay que tomarlo mucho en consideración algunas personas pues no se nutren de manera correcta o sea su alimentación que elige no es apropiada para nutrir el cuerpo para que el cuerpo esté activo para que el alige sus funciones a plenitud simplemente pues come porque tiene hambre pero no elige la persona muchas de las veces por ejemplo los menores que comen muchos alimentos chatarra y entonces pues no se está nutriendo y de pronto vienen las infecciones de las cuales estamos viendo que son bastantes ¿no? y se debe a que está la persona desnutrida o el menor desnutrido o la gente de la que pues se muestra inapetente se muestra pues con poca motivación para ingerir sus alimentos pues igual se desnutre y pues nos pega bastante en la piel porque va perdiendo resistencia va perdiendo elasticidad fuerza y entonces cualquier ruptura ya penetraron los gérmenes entonces pues en la obesidad estamos hablando de una obesidad que a veces es más que obesidad ¿no? va más allá porque la persona tiene se le forman muchos pliegues en la piel entonces en esos pliegues en su piel por causa consecuencia de exceso de volumen pues ahí exactamente es donde pueden anidarse las infecciones entonces pues de eso se trata ¿no? de que estemos aquí atendiendo pues sobre todo cuando hay infecciones ¿no? que escuchamos y decimos bueno pues como que ahorita anda una pandemia o bien este padecimiento está pegando bastante fuerte pues lo que hay que hacer es inmediatamente revisar nuestras defensas ¿no? como andamos nosotros y nos damos cuenta muchas de las veces y somos prudentes de que nuestro sistema inmune no ha sido atendido de que nuestra piel pues si tiene imperfecciones si tiene granitos comezonientos o si tiene acné en la piel o parros espinillas todo eso pues por ahí pueden penetrar más bacterias porque muchas de las veces el acné pues es una infección en el folículo piloso pues ya por alguna bacteria y sin embargo pues cuando ya la persona hace un tratamiento de exprimir pues no las adecuadamente pues puede penetrar por esas pequeñas rupturas de su piel que hace al hacerse una curación incorrecta pues penetran más gérmenes a veces la gente ya tiene algunas lesiones en la piel ya tiene por ejemplo pie de atleta y pues ha avanzado mucho ya hay agrietamiento ¿no? sangrado despellejamiento y pues por ahí penetran no solamente los hongos sino porque eso ya está ahí ¿no? sino otro tipo de infecciones y pues esto es lo que tenemos que hacer ¿no? cuidarnos protegiendo que la piel esté sana y esa es la mejor protección en verdad tajamos bastantes padecimientos si si tenemos bien nuestra piel utilizamos algunas plantas claro que tienen la mayoría de las acciones terapéuticas que vamos a requerir en nuestra formulación como planta eje por ejemplo podemos utilizar jurema es un árbol medicinal extraordinario que nos reúne porque posee muchas cualidades por ejemplo pues acaba bien con las bacterias es antiséptico quiere decir que agarra parejo pero también es cicatrizante necesitamos cicatrizar una vez que se provocó la herida lo más pronto posible debemos utilizar una muy buena ayuda la jurema es una ayuda extraordinaria porque cicatriza las lesiones ¿verdad? la piel la verdad queda bastante bien cuando utilizamos jurema se dice que en caso de quemaduras extremas graves que sufren algunas personas por calor electricidad o químico pues la deja con apariencia realmente terza ¿no? juvenil dicen como piel de bebé y esta es una planta que se regenera a sí misma que tiene esa propiedad y por lo tanto cuando nosotros utilizamos esta planta en nuestro beneficio nuestro provecho obtenemos igual ese beneficio regenerador de que se forme piel de que nuevamente encarnemos las heridas que están abiertas o que están ayudas como por ejemplo las llagas se cierran se encarnan y eso es un beneficio que esta planta nos puede proporcionar cuando la piel tiene un daño bastante severo bueno escuchemos a Jorge Iván tiene comentarios interesantes acerca de cómo se utiliza esta planta y más propiedades que la planta tiene que podemos nosotros utilizar en cuanto se ofrezca así que adelante bienvenido Jorge Iván muchas gracias maestro efectivamente el árbol medicinal de jurema es un excelente recurso para atender todos aquellos estados infecciosos que llegan a manifestarse en la piel de hecho bueno pues es un árbol que era utilizado por los mayas desde hace más de 10 siglos y precisamente ellos lo empleaban para curar todas aquellas enfermedades que se relacionaban directamente con la piel ellos bueno pues le identificaban a este árbol con la capacidad de regenerar las células de la piel de manera natural de hecho bueno pues el árbol medicinal de jurema tiene la capacidad de realizar una limpieza de realizar una depuración y también de generar procesos reconstitutivos de la piel esto se debe bueno particularmente a que dentro de sus acciones farmacológicas encontramos que es una planta con efectos antisépticos funciona como un agente antibacteriano es un excelente depurador y esto es muy importante en el sentido de que ayuda a eliminar todas aquellas concentraciones de bacterias y de desechos celulares que se van acumulando en la piel y que bueno pues consecuentemente van generando estados infecciosos y van debilitando este órgano tan importante el resultado bueno pues es obtener una piel libre de bacterias una piel libre de células muertas y por supuesto otorgarle un aspecto más jovial a la misma piel también es importante mencionar que el árbol medicinal del jurema tiene la capacidad de combatir infecciones cutáneas inclusive es altamente recomendado en el tratamiento del acné esto se debe particularmente a que por sus componentes químicos que se localizan en la corteza de este árbol bueno pues con los mismos se logra eliminar aquellos agentes infecciosos que son los causantes del acné y bueno otro dato importante es que también nos va a ayudar a favorecer la cicatrización y la eliminación de las marcas que este estado infeccioso de la piel bueno pues va generando va produciendo por ello bueno pues es muy importante el uso del árbol medicinal del jurema para el tratamiento del acné también hay que recordar que en la corteza de este árbol se localiza una importante cantidad de taninos los taninos son aquellos principios activos a los cuales se les atribuye un efecto o una actividad astringente por lo tanto bueno pues el árbol medicinal de jurema también va a ser muy importante en el tratamiento de las quemaduras ¿cómo va a funcionar? bueno a través de sus componentes activos va a provocar que la piel quemada deje de sangrar y bueno por supuesto va a proteger a esta lesión de alguna infección va a evitar que se desarrolle una infección por lo cual bueno pues es una excelente opción también en el tratamiento de las quemaduras otro dato interesante que tiene el árbol medicinal de jurema mencionábamos ya que es un árbol con actividad antibacteriana con actividad antiséptica pero también puede funcionar como un antifúngico esto lo podemos aprovechar sin duda alguna para realizar un tratamiento adecuado y óptimo en casos de pie de atleta sus propiedades antifúngicas bueno pues nos van a ayudar a erradicar la presencia de estos hongos de estas levaduras que provocan este estado infeccioso y que bueno pues viene acompañado con síntomas asociados a una excesiva sudoración al agrietamiento de la piel por supuesto y al mal olor que se llega a producir como consecuencia de la infección en el caso concreto es muy importante aprovechar la cocción del árbol medicinal de jurema y realizar pediluvios para lograr bueno pues una correcta eliminación de los hongos que producen el pie atleta también con la cocción del árbol medicinal de jurema podemos resolver muchos estados infecciosos que llegan a generarse a nivel bucal por ejemplo cuando estamos ante la presencia de una gingivitis bueno pues este es un estado infeccioso que provoca mucha inflamación y sangrado en las encías de la boca y bueno pues las podemos corregir de una manera efectiva con enjuagues bucales a base de la cocción del árbol medicinal de jurema también bueno pues podemos tratar con estos mismos enjuagues la presencia de aftas o úlceras que llegan a manifestarse en la boca logrando bueno con ello evitar estados infecciosos y favoreciendo los procesos de cicatrización que van asociados a los mismos interesante también el árbol puede ser empleado para fortalecer el cuero cabelludo aplicado también en enjuague la cocción que resulta de el árbol medicinal de jurema nos ayuda a fortalecer los folículos pilosos el árbol tiene también una acción estimulante capilar lo que quiere decir que no sólo va a ayudar a evitar la caída del cabello sino que también nos va a favorecer el crecimiento del mismo de igual manera al aplicarlo en enjuague podremos corregir aquellos estados infecciosos que se presentan en el cuero cabelludo como es el caso de la tiña maestro bien vamos al corte regresamos bien estamos aquí atentos para elaborar sus fórmulas bien si usted requiere alguna fórmula claro con gusto la elaboramos nos facilita nuestra labor que usted nos proporciona un correo electrónico a donde envía la fórmula una vez elaborada para que usted la tenga disponible pronto entonces no se lo olvide proporcionar un correo electrónico si usted necesita alguna fórmula bien nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que usted ahí la tenga a la mano y bueno usted puede también reenviar a un amigo a un conocido a un familiar pues que no tengan la fórmula para que ya dispongan de una o bien usted puede adquirir en la tienda en línea a través de este medio la fórmula la fórmula que usted requiera para usted o para los suyos y con entrega a domicilio para que sea más pronto y bueno el envío no tiene costo eso es un beneficio que puede aprovechar nuestra página anotamos www.lavosdelangeldetusalud.com.mx nuevamente www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede usted comunicarse a través de las plataformas sociales twitter arroba la voz guión bajo del ángel facebook el ángel de tu salud en México bien aprovechamos para mencionar nuestros patrocinadores tienda autorizada en Ixtapalapa Enrique Correa número 14 casi esquina con la avenida Hermite Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa la atención es de lunes a sábado el teléfono para informes anotamos 55 56 32 92 58 55 56 32 92 92 92 58 línea de ayuda al volario pues si usted no puede salir de casa entendemos podemos atenderlo vía telefónica hacerle su fórmula o bien elaborarle su fórmula enviársela a su casa marque usted el teléfono para este servicio al 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 es gratuito Texcoco tienda autorizada dirección Nicolás Bravo 214 colonia centro entre Fray Pedro de Gant y Leandro Valle a una cuadra de la catedral en Texcoco frente a Coppel Texcoco Estado de México frente a Coppel el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda de reciente apertura Ciudad de México centro histórico calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la farmacia París anotamos el número telefónico 55 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 también en Circunvalación número 420 en la Merced cerca del mercado de los dulces anotamos la dirección avenida Anillo de Circunvalación número 420 local 4 entre General Anayi Zavala a una cuadra del mercado del mercado de los dulces anotamos el número telefónico 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 en Huipurco Ciudad de México allá por Tlalpan tienda autorizada en calzada de Tlalpan número 4 1450 local de Colonia San Lorenzo Huipurco en frente de un Bipsi a cuadra y media de la estación de Trenigero estación Huipurco la atención es de lunes a sábado el teléfono 55 55 73 74 90 55 55 55 75 73 74 90 bien son los teléfonos ahora vamos a elaborar nuestra fórmula bueno pues para infecciones ¿no? que pueden ser de varios tipos ya vimos pero en sí se distingue protuberancias rojas que pues lentamente van aumentando su tamaño hay irritación de la piel y una erupción picazón dolor sensibilidad a veces ampollas con pus hay desprendimiento o agritamiento de la piel a veces cambia de tono hay piel oscura con apariencia necrótica o piel que se decolora o causa dolor enrojecimiento de la piel sensibilidad o sensación de calor cuando se toca la piel afectada hay inflamación de la área afectada claro hinchazón betas rojizas que se originan en la zona puede haber pus que supura de la zona puede haber también fiebre bueno entonces son situaciones que uno o varias de estas señales o síntomas pues pueden estar en la persona y eso ya es una infección fórmula para eso para que también la piel se proteja más se repare bien cicatrice bien y bien para que se fortalezca y engurece lo suficiente para que no sea fragilizada es lo siguiente jurema salsa parrilla negra salsa parrilla blanca acitron de chilillo eucalipto barbasco raíz nuevamente jurema jurema salsa parrilla negra salsa parrilla blanca acitron de chilillo eucalipto barbasco raíz desclama desclama las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor pues se puede tomar como agua de uso pero ya vimos que si bueno si hay que tomarla porque pues aunque utilizamos compresas cataplasmas pediluvios maniluvios o sea externamente o incluso como enjuague para el cabello porque tenemos tiña infección en el cuero cabelludo independientemente de que utilicemos por fuera para que la infección se da más rápido al interior es muy importante porque estamos nosotros creando defensas entonces independientemente de que utilice por fuera diferentes medios o recursos al interior es muy importante anotamos entonces las cápsulas centaura omegas 3, 6 y 9 promelina con papaina aceites de linaza omega 3 y vitamina C menciono de nuevo centaura omegas 3, 6 y 9 promelina con papaina aceites de linaza omega 3 y vitamina C una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento ahora vamos a utilizar también como apoyo para fortalecer el sistema inmune depurar bien el cuerpo para que no haya pues esa ventaja que toman los gérmenes de nutrir y propagarse rápido con pues sustancias mórbidas sucias que tenemos en el cuerpo a veces por resultado de metabolismo o estilo de vida incorrecto bueno entonces depurativo excelente es elixir tripala elixir con tripala es una formulación íntima tripala la clave 1825 clave 1825 y se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse entonces se toma dos veces al día vasito dosificador en la mañana levantarse y otra vez antes de acostarse un vasito más dos al día diariamente bien esa es la fórmula ya completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman via telefón y que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? si buenos días buenos días mi nombre es Gustavo Robles bueno sus órdenes ¿a qué le ayudo? si doctor mire es que tengo una lipoma me salió una lipoma de una bola de grasa en la espalda si y me salió hace como un año si estaba drenando pero se tapó y se se complicó doctor entonces me duele mucho me canso todo me todo me fatiga sí entonces me quieren hacer estrechida pero yo no quiero quiero ver si por favor usted me puede ver me puede hacer una fórmula potente algo potente doctor sí la hacemos qué tan grande está ya la bola ¿qué tan grande está ya? ya ahorita como unos 5 centímetros doctor bueno ¿hay ardor? ¿hay temperatura? bueno sí pues casi no puedo ni dormir bueno sí me arde doctor me arde ahorita con la playera y este pues me estoy bueno hay que hacer la fórmula entonces ¿mande? con gusto entonces vamos a proceder a hacer la formulación lleva lo siguiente anotamos entonces lleva malabar le vamos anotando malabar también lleva manzanilla polen bueno estamos haciendo la fórmula malo silvestre corongoro ahorita lo voy a repetir de nuevo para que quede bien clara utilizamos también oriten nim bueno menciona la fórmula ya completa debe de llevar lo siguiente debe de llevar malabar manzanilla polen malva silvestre gorongoro noriten nim bueno mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor vamos a tomarla como agua de uso vamos a hacer compresas también por el exterior con el mismo té apartamos un poco y hacemos compresas para que madure bien tienen que ser con agua caliente sin quemar y dejar ahí diez quince minutos dos veces al día para que vaya madurando y bueno y si es la grasa pues ya tenemos la fórmula para eliminar la grasa excedente que ahí se acumuló ahí se guardó se encasquilló bueno ahora vamos a utilizar suplementos utilizamos chicalote vamos a utilizar gurma semilla de uva jurema bueno fue lo siguiente entonces chicalote gurma semilla de uva estandarizada hay que utilizar la estandarizada y luego jurema y de estas cápsulas pues una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderlo bien continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo este con Ezequiel Torres bien Ezequiel adelante te escucho que te ayudo este si mire lo que pasa que los días pasados he tenido mucho vértigo mareo dolor de cabeza como que un poquito perdida de la memoria y cuando me he sentido así de repente no escucho bien no escuchas bien bueno que más este si de hecho fui aquí en la aquí donde está la hierbería aquí pero solo pedí una planta porque de hecho yo lo busqué en internet de hecho pero me recomendaron el crisantelo pero si está bien el crisantelo es correcto para la falta de memoria ajá pero hay que hacer una fórmula porque también tienes vértigo y tienes mareo ajá si que otra cosa tienes de hecho ahorita ya los dolores ya se me han bajado pero si de repente como que se me olvidan las cosas bueno hay que trabajar entonces en eso hay que hacer una buena fórmula a ver dame tu edad que edad tienes 27 27 años ¿cuánto pesas? 83 800 83 ¿y tu estatura? 1 63 1 63 bueno entonces hay que hacer una fórmula ya exactamente para ti entonces pues vamos a buscar nuestras plantas apropiadas utilizamos lo siguiente vamos anotando utilizamos trompetilla roja algas carneri salvia de bolita cola de zorra bálsamo del perú bretónica bueno bueno menciono otra vez trompetilla roja algas carneri salvia de bolita cola de zorra bálsamo del perú bretónica mezclamos las plantas juntas por pachas iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toman como agua de uso ahora cápsulas utilizamos valeriana amarilla ajo y lleva crisantelo por supuesto si ya lo tienes pues ya no lo compras pero si no si hay que adquirirlo y vamos a utilizar también flor cónica entonces fue lo siguiente valeriana amarilla ajo son cápsulas de ajo crisantelo flor cónica ahora si una de cada una pues se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor soy Fabiola Zacapaleño buenos días bien Fabiola adelante te escucho si doctor te quería una fórmula porque este miren mi problema de salud es que todavía estoy checándome del papiloma y me toca ahorita en febrero pero en estos momentos me he sentido mal he tenido mucho ardor en la orina voy muy seguido a hacer de la pipí y también sufro mucho de inflamación en la matriz por lo que me han hecho y cuando arreglo me vine con comezón y a veces ardor me han dado medicamento los doctores y se me quitan pero luego me vuelve otra vez la vejiga me duele mucho cuando voy a ser delino también tengo estreñimiento y me he dado diarrea y en el busto me dan punzadas mi cuello también está muy tenso tengo latido en la boca del estómago y también tengo fuerte la gastritis y reflujo me da y este la espalda y mi cadera me duelen mucho mis pulmones también siento así con el frío que me duele me siento siento débil y tengo gargajos no tengo tos pero tengo siempre gargajos y estoy escupiendo me dan infecciones también en la garganta y la cabeza me ha dolido y tengo infecciones en los oídos porque una vez me fui a bañar a un río y ahí me empezó y fíjese doctor que no puedo viajar a altas velocidades en el camión porque sufro de ataques de pánico me dijo el doctor y eso es muy triste para mí porque casi no puedo salir también me da ardor en el pie izquierdo y me enojo mucho he visto que me enojo bastante y mi cuerpo tiembla después de que me enojo y me preocupo me preocupo mucho también no me he desparapitado en estos días he estado con muchos arriba en la boca y cuando no puedo tomar leche porque se me pone simple la boca y me pongo también siento un nudo en la garganta como que algo está atorado comprendo y se me ha caído la vejiga con tantos legrados que he tenido y me duele mi cuerpo porque también he tenido accidentes y en la espalda me duele y este el empacho el empacho también he tenido empacho porque he estado en cama como tres meses sabes que te voy a hacer tu fórmula para que nos alcance el tiempo entonces ya tengo todos tus datos aquí tengo bien la fórmula bien vamos entonces a hacer la la fórmula utilizamos lo siguiente utilizamos te zapoteco hoja de naranjo agrio costo mate también en el dos apánicoa paro de tres costillas bien menciono la fórmula te zapoteco hoja de naranjo agrio costo mate en el dos apánicoa palo de tres costillas mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor vamos a tomarla antes de cada alimento bueno hagamos ahora suplemento fórmula con suplemento lleva noni morinda propóleo goma de traga canto cerezo silvestre menciono de nuevo noni morinda propóleo goma de traga canto cerezo silvestre bueno de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte Fabiola ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias Jorge Iván por tu participación gracias por la invitación me despido con una frase de Quayen Dyer el estado de tu vida no es más que un reflejo del estado de tu mente hasta luego y que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación y que estén muy bien gracias por su atención y que estén muy bien gracias por su atención Gracias por ver el video.